Música Serapio Correa es un hombre de 70 años, nacido en Puerto Berrío, Antioquia, que desde muy joven trabaja en la operación y conducción de vehículos pesados. Siempre tuvo empleos que no le brindaban la estabilidad que ahora tiene en el consorcio constructor Consol. Que si me provocaría trabajar con Consol, yo le dije a la muchacha que me llamó, y me dijo, pues niña, si hay oportunidad, ¿por qué no trabajar en Consol? La edad no ha sido obstáculo para que Serapio se desempeñe en el cargo de operador de doble troque en la construcción de la doble calzada. Presenté el examen, pasé lo más de bien, gracias a Dios. Y para mí ha sido una etapa muy hermosa, te cuento que para mí es una etapa de las lindas, lindas que yo he vivido. Serapio no solo encontró el trabajo de su vida, sino también la oportunidad de capacitarse a través del programa Creer Colombia Odebrecht. A uno le enseñan bastantes cosas, ¿cierto? Todo es sobre seguridad. Con el nuevo trabajo, llegaron muchos beneficios a la vida de Serapio. Sí ha mejorado mi calidad de vida. Estoy muy contento con mi familia, vivimos muy sumamente bien, inclusive en este momento arreglamos hasta la casita. El líder y los compañeros de Serapio destacan sus cualidades personales y profesionales. Me parece que es una persona muy responsable, trabajadora, cumple con sus obligaciones. Para la edad que él tiene nos ha enseñado mucho, porque él es una persona que es muy trabajadora, muy echada para adelante, muy colaborador. Uno se queda impresionado con la edad que él tiene y para lo que él hace. La verdad que es una persona muy responsable. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con mano de obra de los municipios aledaños al proyecto vial más importante de Colombia. Gracias a todos.